Música Hola gente que tal como estáis, bienvenidos de nuevo a un nuevo video en The Vanguard Y en este caso os traigo un video de novedades poco corrientes Que son las novedades o anuncio que ha hecho Bushiroad con respecto a los próximos lanzamientos para este año Sabéis que cada vez hay tiempo cuando ya hemos visto más o menos todo lo que iba a salir Y ya empieza a acabarse esa parte Vamos a decir, de que hasta GBT12 ya sabéis lo que va a salir desde este sitio hasta GBT12 Entonces ya vamos a GBT12 y ahora que van a sacar nuevo Y nos lo han anunciado Tenían que haberlo anunciado hace unas semanas Pero al final no lo hicieron y lo dejaron para el día 30 Hoy estamos al día 30 Hoy es domingo y debería tocar el video de las cartas de la semana Pero he tenido que prosponerlo un poquito Porque es que renta muchísimo hablar de esto Porque yo por ejemplo estoy en un hype enorme Estoy en un hype enorme de... Sí Bien, de que novedades nos trae Bushiroad para el resto del año Bien Envincemos Yo en lo personal me encanta lo que viene Bien Primero nueva saga de Carfait Vanguard Carfait Vanguard GZ Sí, es de Vanguard GZ Carfait Vanguard GZ Que básicamente será la secuela de Next ¿No? Yo más o menos ya me lo imaginaba Porque en parte es como que no van a... Tal como está en la serie actualmente No iban a terminarla dejando al Noah, al Charles Breaker por ahí suelta Entonces, claro Había como que una continuación por así decirlo ¿No? A mí en lo personal me gusta que lo alarguen un poquito más O por lo menos que no lo terminen sin dejar cosas abiertas No, a mí me gusta Me gusta la idea Esta serie va a empezar a partir del 8 de octubre de este año Así que, bueno Habrá que esperarla con ganas Y habrá que esperar bastantes cosas del tipo de Charles Breaker Bien Ahora sí Cartas en lo que refiere a material de verdad No a material con respecto al resto del año Tengo aquí un poquito los nombres para que no... Ahí está G-Trial Deck 15 Resurrection Messiah Alter Ego Messiah, nuevo grado 3 Segundo Trial Deck de la versión de los Lean Jokers de Messiah Con muy buena pinta Recordemos, ¿vale? Recordemos que en estos nuevos Trial Deck Ahora vienen G-Wardians Y el grado 1 que te permite buscar a Messiah Así que no nos sorprendamos Y vemos aquí a Destiny Dealer Es increíble Es, es... La verdad es que lleva tiempo Messiah Sin recibir nada Desde GBT-08 Y había quienes sí que querían cosas nuevas, ¿no? No es como si Messiah realmente Lo necesitase tanto Porque de per se Yo soy de los que opinan Que Messiah es muy buen mazo, ¿no? Pero cualquier refuerzo es bien recibido, ¿no? Personalmente no la juego Llegué a jugarla en su momento Pero el tema de hacer log y tal Era una cosa que... Era como jugar un poquito el solitario Y era muy desagradable para ciertas personas Y dije... Así que decidí dejar de montármela, básicamente Pero por el resto... O sea, por lo demás O sea, a mí en lo personal parece que tiene muy buena pinta Y habrá bastantes personas que lo estén esperando con muchas ganas G-Clan Booster 6 Rondo of Chaos and Salvation G-Clan Booster exclusivo de Link Joker Estamos hablando de que tenemos un clan O sea, que es Link Joker Y le han dado todo un puñetero G-Clan Booster para ellos solos Uno de los clanes más... Toca pelotas del juego Y le dan un G-Clan Booster para ellos solitos Y encima se lo dan al Tito Chaos Breaker Que suponemos que esto será un nuevo grado 3 O un nuevo grado 4 en plan a Chaos Breaker Y aquí pues tenemos Messiah Que contiene este G-Clan Booster Que también saldrá el... Tanto el Trial como el este Saldrán el 20 de Octubre Yo creo que será el 20 de Octubre en Japón No sé cuándo saldrán en inglés, ¿no? Incluye las siguientes variaciones de clan para esta caja Obviamente Messiah Chaos Y incluye Gendios y The Lethor Gendios y The Lethor The Lethor todavía, ¿no? Pues porque hace un tiempo también le sacaron algo y tal Pero Gendios, chaval ¡Wow! O sea, le están dando refuerzo a las dos variaciones únicas del juego En el que te pueden ganar por el efecto de una carta Básicamente, ¿no? Tanto por Gendios como por The Lethor Es muy interesante De Lethor no sé si van a seguir basándose en su estilo de hacer Vanis de Lethe O por el contrario van a enfocarse ahora más en hacer de Lethe, ¿no? O en hacer algún tipo de nueva mecánica Habrá que verlo Por el tal lado de Gendios ¡Wow! Si sacan cosas para Gendios Habrá que ver si sacan alguna cosa en más Algún Revers nuevo ¿No? Sería interesante Pero no creo Porque no ha sido anunciado que le vayan a dar cartas a los Revers Así que Un poquito difícil montarse el mazo, ¿no? Pero habrá Habrá que verlo Habrá que verlo Muy buena pinta, la verdad El Chaos tiene una pinta cojonuda Sinceramente Y el nuevo Messiah no sé qué demonios va a hacer Me imagino que hará un poquito Siguiendo un poquito la línea, ¿no? De pego, desbloqueo, gano crítico y alguna cosa más Así que, bueno Aquí tenemos dos imágenes partidas Me encanta sacar a Israel ¡Por Dios! Es increíble Me encanta Me encanta sacar a Israel Bien, tenemos dos cosas Primero, GBT-13 Y una baraja Una baraja no miento Un clan booster No Un clan booster tampoco Es un G-booster Así que vamos a llamarlo Porque todavía no sé cómo demonios llamarlo ¿Qué nombre les dijeron? G-booster Vale G-booster set-13 Con tres clanes exclusivos para ellos, ¿de acuerdo? No sé si es un Charter booster O qué demonios es Pero más bien yo lo llamaría G-Nation booster Porque esto es todo exclusivo de ZO Vea, se incluye los canes de Mega Colony De la Nature Y Neo Nectar Me encanta Me encanta porque veo que Neo Nectar Seguir teniendo material Incluso después de De GBT-12 Que es donde viene lo nuevo Que todavía no lo he visto Que me lo tienen que sacar Y me gusta Me gusta Veo que voy a tener bastante Neo Nectar Y es curioso Porque hace poco le hice los cambios Y tal Tiene muy buena pinta Todo, la verdad Pero lo que es más importante Y lo que mucha gente más estará esperando Que incluye las cargas de GBT-13 Todavía no hemos terminado de ver lo que tiene en el 12 Pero ya nos están anunciando el 13 Lo cual, por mí Oye, no tenía ningún problema Evidentemente, como ya podéis ver en la portada Incluye a Ángel Fider Lo cual, la verdad No les venía nada mal Porque, seamos sinceros Ángel Fider no tenía un refuerzo consistente Desde el GBT-07 Y sacaron cosas en el 9 Pero en el 9 hay tan poco O sea, más allá de Me acabo de olvidar No me acuerdo Rafael Rafael, se me sube No me acuerdo como se llamaba La grado 4 No me acuerdo para nada Pero más allá de eso No había nada jugoso que cojear, ¿sabéis? Entonces, venía muy bien Encima una nueva Gabriel Que a mí la verdad es que me va a inspirar bastante Porque, claro Esta nueva Gabri Mucha gente seguramente Va a tener el miedo De que le pase lo mismo que a Fenrir O que le pase lo mismo que a Confrontager De que le saquen un grado 3 en la Red War Y yo creo que no Lo que sí que pienso Es que va a haber una gran pregunta Y es ¿Cuál va a ser mejor? Porque, claro Que saquen una grado 3 nueva No quiere decir que esa grado 3 nueva Per se vaya a ser mejor Que la anterior Mismamente a la misma Night Rose Charlotte nuevo no es malo en Vanguardia Para nada Porque haces el mismo efecto Pero gratis Pero, evidentemente Tiene un valor bastante significativo En Red War Esta nueva carta No sé qué demonios va a hacer La verdad es que Ahora mismo La actual Gabriela Es que es muy buena Es muy difícil Ahora mismo Que pueda superar A la antigua Gabriela Porque Más que la antigua La actual Gabriela El hecho de que te hagas Pongas una carta en la zona de daño Si toda tu delantera Gana 2.000 Y encima Siempre te hagas Ese más uno cada turno No sé qué hará Evidentemente tendrá algo que ver Con Rescue Por palabra con Keyword Pero vamos Ya se verá Se vuelve a estar en Red War De la Rescue O algo por el estilo Pero vamos Gold Paladin Gold Paladin No había tenido refuerzo Desde el GBT10 Puede ser Correcto Not bad La verdad Gold Paladin Es un mazo Que es bastante balance Que está bastante bien Que No es que O sea Pega fuerte Y en ataques múltiples Pero no es una cosa Que le enfoque Tan Tanto tanto Como otros mazos Que están tan especializados Yo digo que es eso Que es un mazo balanceado Y La verdad es que Cada vez que le sacan cosas Son cosas que van a mejor Es en plan Neonéctar En ese aspecto Cada vez que le sacan algo Neonéctar Siempre es una cosa Que normalmente va a mejor Así que yo lo veo Bastante bien Se me ha apagado Un momentito El Un momentito Vale Caguero Wow Caguero Buster Busiste A Limitaste Desde la lista De balneadas A Conro Porque sabías Que este año Le ibas a dar un montón De cosas a Caguero Que malvado Que eres Wushisrath Predecible Pero malvado También Caguero De nuevo Hace poco Que lo tuvo Nada En el 11 Tuvo El hace nada Hacia el Casi al lado Vamos Caguero Refuerzo Y la verdad Es que tiene Muy buena pinta Porque Claro Va a ser una versión De Caguero En plan Como en GBT11 Que a pesar de que había Royal De Royal había muy poquito Para el protagonista Y había más para Ichi O sea En el sentido Que igual le da muchas cosas A Overroar Y el resto de cosas Es muy poquito Para Breakmaster O le van a dar cosas A Breakmaster De nuevo De consistentes Y digas tú Wow Sabes Porque ya Ahora mismo A mí me parece Que está muy bien Tiene sus fallos Ojo No me lo interpretéis Tiene sus Cadencias Pero me parece Pero me parece que ahora mismo Con nuevo La de 4 Está muy bien No sé Qué más le pueden Llegar a sacar Pero vamos Muy 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 buena pinta Tachikaze La verdad Muy bueno La verdad es que Tachikaze Tuvo refuerzo En el 10 O sea Tres cajas después Se podría decir Que tres cajas después Pero es más De lo que yo me esperaba De lo rápido Que le iban a volver A sacar cosas A Tachikaze Muy bueno La verdad La última vez Que sacaron cosas A Tachikaze No nos dejó mal El sabor de boca Porque salió Gaia Dainast Y luego salió El Gaia Desparare Este Que bueno Había gente que le gustara Usarlo o no Pero el Dainast Era el que realmente Tenía muy buena pinta Y igual aquí Pueden llegar a sacar Algo bueno Como cuando En Narukami Que en el 11 La están sacando Cosas muy buenas Y habría que verlo Murakumo Murakumo Ojo Que mucha gente Ya me ha pedido Seguramente Vaya a subir este vídeo Antes del otro vídeo Que tengo pensado De peleas online Con Murakumo Que mucha gente Ya me lo ha ido pidiendo Y tal Murakumo La verdad es que Se está luciendo Murakumo también En el 10 También tuvieron su refuerzo Y Yasui Gouma No está nada Nada mal Y luego el nuevo Yasui Tampoco lo está Tiene una cosa muy buena Y tiene muy buena pinta Spike Brothers No me esperaba Spike Brothers Para nada La verdad Bueno es cierto Que no lo vemos Desde el 9 Y en el 9 No les dieron la gran cosa Seamos sinceros Porque ese Ese Racing El G4 Es un poquito Lento Por así decirlo Pero por lo demás Está bastante bien Normalmente a Spike Brothers Cuando le sacan cosas Hagan cosas En plan ¿Sabéis? Cosas fuertes Cosas interesantes Entonces tiene muy buena pinta Además Lo más probable Es que le saquen A Spike Brothers Un nuevo Grado 3 Un nuevo Racing Nueva grado 3 Actualmente se está viendo Mucho la versión De Geneson Bracocho Y aparece que a la gente Le ha gustado ¿No? Entonces igual Con esto Igual la gente Se motiva más O le facilita Más El tener cosas Con cargo O tener Para ese combo ¿No? O por lo menos Para jugar Racing En general Por último Y no menos importante Aqua Force Aqua Force Desde el 9 Y el 9 Le pasó lo mismo Que con Gabry Pues Le sacaron Muy poquito Y bastante meh Solo un grado 4 Que está muy bueno Pero el resto Era un poco meh Y el problema está En que Wave Como tal Como Keyword O como cartas Que tienen Wave Pues no tenía Tanto punto A favor Como lo podía tener La siguiente A versión Pura de Shabbas ¿No? Un nuevo grado 3 De Shabbas Podría estar muy bien Especialmente Más que un grado 4 Nuevo Porque A ver Grados 4 Buenos Aqua Force Ya tiene Tiene bastantes Tiene Está Lambros Está el primer Shabbas Cpr Que no está mal Está El segundo Trap De Shabbas Bueno Técnicamente El primer Shabbas Lado 4 También fue a GR Y el segundo También fue a GR El segundo También meh Hacía muy bueno O sea Que más o menos Lo que es El zonaje La tiene No está mal Tiene unas opciones Y tal Y que son bastante buenas Y lo que yo creo Que le haría falta Si quieren promover Más El mazo de Wave Es sacar Cartas buenas De Wave ¿Sabéis? Pero en fin Ya verán Como lo hacen Evidentemente Seguramente Pira un Shabbas Con Wave Y alguna cosita más Que lo haga interesante Por el contrario Y esto es el 2 de diciembre De 2017 Pero Vete tú a saber Si no lo hacen Si es el 2 de diciembre En Japón O en inglés Yo creo que será en Japón O sea que esto igual Para el año que viene Hasta el año que viene No lo veo Triste para mí Pues tenemos Lo dicho Neonécter Meacroni Y Grenature Vale Por último Y no menos importante De hecho para mí Es lo que más me encanta De todo esto Que ha salido No No Si Pero no Nueva Harry Nuevo Harry Grado 4 Y nueva Nairus Grado 4 No se saben En que booster Va a salir Simplemente Se ha anunciado Que en el futuro Saldrá una nueva Caja De Dumi Labyrinth Y Nuevo Harry Grado 4 Nuevo Nairus Grado 4 Primero de los dos años Y me encantan Me encantan Especialmente a Nairus Porque yo juego Nairus y tal Y la verdad es que El diseño es increíble Me gusta bastante La forma Me recuerda un montón A la grado 4 Primera de Nairus Pero en plan En tono azul Y tal Me gusta muchísimo Harry también está muy bien Y me gustaría ver Que le sacan a ellos dos Porque he de decir Que Nairus Por parte de Nairus El mazo no está mal Ahora mismo Yo personal En lo personal Yo sé que Cualquier cosa nueva Que me den perfecto Porque el mazo En lo que respecta A la zona G No está del todo Perfecto Pero lo que Cualquier cosa Está muy bien Con respecto a Harry O sea En general está muy bien Nairus Nairus está muy bien Cualquier cosa nueva Que les den Yo lo cojo Con los brazos abiertos Con respecto a Harry La verdad Es que Hay que contar una realidad Y es que a Harry Le llevan haciendo bullying Desde el GBT08 Y no es broma Desde el GBT08 A Magia Le siguen haciendo bullying Le sacaron a La grado 4 Esta Prana Que era malísima Sota sería De primer turno Para meterte una carta A la saúl En la última caja La verdad Fue otro bullying Porque el grado 4 Ese del 10.000 Y crítico Con reward Mucho coste Para lo que hacía El nuevo Harry Era bastante discutible La verdad Había quien les gustaba Había quien les no Y al resto de la caja No tenía Nada nuevo Nada emocionante Nada que dices tú Coño Que bueno es esto Y Harry se había quedado Bastante atrás Con respecto a Nairus Nairus Es cierto que Harry Podía llenarse la mesa Sin tener que pagar Mucho counter Sin tener que hacer Mucha cosa ¿No? A diferencia de Nairus Que cuando se tenía Que resucitar Para estas cartas Tenía que pagar Pero cuando ella Tenía que hacer Las cuartas batallas Ella lo hacía Con suma facilidad Harry también Lo podía hacer Más o menos ahí Aunque a per se No era un mazo Que estuviese pensado Para hacer eso Tenía alguna cosilla ¿No? Pero vamos Pero la gran diferencia Era que Nairus Se podía recomendar A los scoutes Con Grenache Y Harry no Básicamente ¿No? Aunque se pudieras Tú podías jugar Con Harry Una variación De simplemente Ir a pegar fuerte En el que te llamabas Todo y te dabas fuerte Sin más Pero si ya querías Meter los cuartos ataques Tenías que empezar A meter counter Bás Counter Bás Cosa que no Estaba pensado Para ello O por lo menos Se notaba Que no estaba O sea Cuando digo que Harry No estaba hecho Para los cuartos ataques Se nota muchísimo Porque no tienen Apenas nada Para recuperarse Esos costes Está claro que Nairus Sí Porque tienen a Grenache Y Grenache Se los famean Increíblemente bien Y pues esa Puedes levantarte Cuatro daños En un solo turno Es brutal A mí me encanta Los diseños me encantan Harry tiene muy buena pinta Nairus tiene una pintaza Increíble Y la estaré esperando Con muchas Muchas ansias Y No tengo mucho más Que decir al respecto Esto ha sido todo Chicos Espero que os haya gustado A los jugadores De Linkjoker Os va a encantar Esto A los jugadores De Los clanes Que han seguido O sea Ángel Feeder Me va a encantar O sea En lo personal Que cosas me vienen bien ¿No? Para este año Esto Esta es la saga Esto es Linkjoker Pero voy a declinar Por hacer Linkjoker La verdad Ya aprendí de la última Más cosas de Linkjoker No comparto nada De todo esto Así que fuera Gbt13 Ángel Feeder Me gusta Pero tenemos a otra persona Que va En nuestra comunidad Va por prioridades ¿No? Entonces Si bien es cierto Que me gustaría Coger alguna cosilla El grupo de cajas Se lo montará Con otras personas ¿No? El grupo de cajas Se lo montará De X personas Entonces Ángel Feeder Tendré que pillármelo Seguramente Por mi cuenta O como vaya viendo Gold Paradigm No tengo No tengo Tachikaze No tengo Murakumo No tengo Space Brothers No tengo Aqua Force Así que yo diría Que esta caja La verdad Más allá De Gabriel La tengo Bastante tranquilita La verdad Con respecto a esto Creo que será El mayor hype Porque Si es cierto Que de los tres clanes Somente Saneado Néctar Y bueno Alguna cosilla Que igual Sobre el Megacolon Y tal Tal vez Porque tengo ahí Una Darkface Medio montada Y tal De hace no sé Cuánto tiempo Y que ahí Se quedó Medio muerto Del asco Y tal Si alguna cosilla Y tal Darle algo de vidilla Puede ser Pero no No especialmente Pero si que estaré En esta caja Néctar Tiene muy buena pinta La verdad Muchos dicen Que esta es otoño Ya Buscan otoño Donde no estaba Pero bueno Tiene Tiene muy buena pinta Y por supuesto Night Rose Night Rose Recibo con los brazos abiertos Y si es como una Ruby Labyrinth De la caja anterior Eso significa Que entonces Vendrán Aparte de estos dos Vendrán cartas Para el arquetipo Entonces Claro Seguramente Pues vendrán Más cosas de Lukier Más cosas de Silverstone Más cosas de Nightmare Doll Luego aquí vendrán Más Ghosties Más dramas Emsys Tiene todo muy buena pinta La verdad Me estáis Soy muy muy Jipeado De pushuras Si que sabe lograr Que me entre las emociones Con una caja Dentro de que incluso Me vienen con Poco En realidad Y de hecho Voy a tener que esperar bastante Ahora si Esto ha sido todo chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme en la caja de comentarios Ya sea por Facebook O ya sea por Youtube Que Es que Es lo que más Estáis deseosos de tener De todo esto Que ha salido De que es lo que más ganas Tenéis de coger O de que Venga ya Y por lo menos De saber Que es lo que contiene Dejadme también Un like Dejadme también Compartir En vuestras redes sociales Y Chao Dejadme en vuestras Dejadme en vuestras